A ver, ¿ya? No se mueve, no se mueve. No te desculpas. No se mueve, no se mueve, te veo. Rocky ya lo leo. Rocky está en casa. Ratón está en casa. No. ¡Ay! ¿Ya vieron? Se está asfixiando. Sí. Rocky lanza su primer ataque. Y el último. Se muere. Muere el primero y el último. Se muere. Adiós. Yumi. Tuviste una buena, larga vida en la tienda de mascotas. Por tu vida. Y en la cajita. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Ay, no, bobo. Me voy a soltar. No cuentes toda la historia. Y después se lo va a acomodar y después se lo va a empezar a comer por la camiseta. Lucas, no te acerques. Está bien. Ya lo mató. Sí. Ya. Estoy viendo toda la película. A ver. Es una buena formación. A ver. Ya murió. Ya murió. Y a ver cuando se lo traga. Pobrecito. Y luego va a ser algo bien chido. ¿Se va a levantar? No. No lo cuentes. No lo cuentes. Se va a levantar así. Ya no. Ya no. Se lo está acomodando. 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 Ocho. Ocho. Se lo está acomodando. Se lo está acomodando. No, pero no se va a ver la cámara. Ay. A ver, vamos a ver la película. Se lo está acomodando con nosotros. La película está genial. Pa, la película está genial. No. No. Oh, wow. Compa y compa. Rocky. Ya está en cena. Se lo está acomodando la cámara. Ay. Sí tiene colmillos. Sí. Tú de repente tiene colmillos. A menos de que se los tire. Sí. Con un puñetazo. No. El ojo está medio abierto y son. Ay, tuviste una buena vida. No se acerquen tanto que se pone nerviosa y ya no come. Tuviste una buena vida en la tienda de mascotas. Esperándote. Ah, ya se lo está metiendo la boca. Tuviste una buena vida en la tienda de mascotas. Y dos testes aquí. Una de la panza de venganza. Ya está muerto. Ya está muerto. Sabías que el ratón también se puede acumular a la serpiente. Sí. Pero cuando sea grandote. No es cierto. Lo va asfixiando. No, de hecho, la serpiente, si no quiere comer, el ratón va y la empiezas a morder. Ajá. Sí, pero se defiende. Pero Rocky, la serpiente, Rocky no se puede defender. Es el único ataque que tiene. Morder y matar. Morder y extrangular. Asfixiar es lo mismo que extrangular. Ay, me da miedo. Pero, ¿viste cómo se lo atacó? Rápido. Lo atacó bien rápido. Hay que ver esto en cámara lenta. Pásenlo en cámara lenta cuando lo va a atacar. No podemos. Tic. 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 Vamos a moverlo para empujarlo. La matanza. Ya, ya le está comiendo el Rocky. La bola. Ya le está, ya no se le ve la cabeza. No, de esa. Ya se la trago. Rocky es el campeón. Ah, que te hagas el dedo. Ay, mamá. No, eso sí. Ay, ya no se ve su cabeza. Ay, nanita, ya se lo metió. Con la boca. Eferno, tragón. No, no le digas eso a Rocky. Bueno, fue nuestro dragón. Hasta se le está hinchando la cabeza. Bueno, es que se va a ver el ratón, ¿verdad? ¿Hasta el ciclo? ¿En la masa? Sí. ¿Entonces ya nos vamos al tablín? Yo creo que ya no. No. Todavía hay que ver cómo se lo come. Cuando se lo coma, vamos. Yo creo que ya no nos van a dejar locas. ¿Por qué? Porque ya está oscuro. No importa. Ya estamos enfermos. ¿Quién? Mejor que yo. ¿Entonces qué jugamos? ¡Uuuh! Se le ve abajo. Se le ve la vibra del ratón. ¿Entonces qué jugamos? Estamos viendo cómo Rocky come. Yo se lo trago la cabeza y... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya se lo trago. ¡Ay! Se lo va a comer con tierra. Atrás, Lucas. Atrás. ¿Hasta acá? Sí. Pero yo no veo nada. Atrás, papá. Porque si no se espalda, lo escupe y se lo come. Sí, lo vomita. Sí, sí. Lo que sucede es que... Cuando más vulnerable está la serpiente es cuando está comiendo. Cuando está digiriendo. Entonces, si se siente atacada, va a vomitar el ratón. Hasta se ve... Y hasta cuando lo trae en la panza, lo puede vomitar. ¡Ay, nanita! Ya lo vi un millón de veces. ¡Ay, qué muerto, por mí! Una vez, primero, se comió por la cola. Sí, una vez se lo comió primero por la cola. No lo podemos poner en cámara lenta. Para ver cómo te comió. Adiós, patita. La última vez que le vimos la pata. Adiós, patita. Es su lengua. ¿Sí se vio? ¿Su lengua? No. Es su cola. Adiós, colita. Que ya te comieron. No, esa no tiene... No se quiere perder esta sensación. Esa no tiene dientes. Dientes. Sí, sí, tiene dientes. Papá, ¿verdad que no tiene dientes? Sí, tiene. Todas las serpientes tienen dientes. Mira, se va a levantar. Ay, esa sensación no me la quiero perder. Está increíble. Está increíble. Mira, ya se la coló. Hijo, delicious. Hijo, delicious. Sí, delicioso, ¿verdad, Rocky? Este fue el fin de la historia de Tender Mouse. Que tuvo una buena vida. Antes de morir. Que tuvo una buena vida en la tienda de mascotas. Y en la cajita. Y en la cajita. Además. Orenis, cuando abra la boca, acércalo lo más que puedas. A ver, di... Como en el dentista, ¿verdad, Rocky? En serio, di... Como en el dentista. No, en serio, di... Como en el dentista. No, en verdad, sí. Di... Como en el dentista. No, ya se lo trajo. Adiós. Adiós. Adiós, ratoncito. Adiós, Tender Mouse. Adiós, Tender Mouse. Tuviste una buena vida. En la cajita y en la tienda. Y en la mascota. Ahorita nada más quiere reposar y ya. No, 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 no. Pero sí está como en posición de ataque. Sí. 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 Se quiere matar. Quiere morder. Sí, sí. Creo que tiene más hambre. Sí. Cúbate la piedra, no a mí. ¿Y la va a tomar agua? No. Se va a meter. ¿Ya viste el ratón? No, el va. No, el va. Está como que en posición de ataque. No, ya no. Ya se fue. Es el ratón, Tender. ¿Dónde está el ratón? Ahí. Esa abuelita. Esa abuelita que se va ahí. Es el ratón. Ay, qué grande. Tú no tienes miedo. Acerca lo más que puedas. Por Dios. Santo Dios, eso sí está grande. Está en una película. No, yo estoy reposando. Eso sí está después de comer. Y yo también tengo la misma digestión cada vez que como un software completo. Pero no te lo compras entero. Sí. Pero te lo vas posticando. ¿Ya? Acerca lo que vuelve. Y luego te lo sacas por la cabeza. Pero aquí hay que contarte a sus zapas. A ver, y luego se va. Y ya está tu poza. Bueno, Dios mío. Y mi mamí. ¿Mi papel bonito? Yo lo tengo. Ay, ya me voy a subir a otro. Este ataque fue presentado por Rocky. ¿Qué pancita tan linda tiene? ¿Me gustó? Todavía no acaba la película. Ya, ve. Ahora va a ir a su camita. Va a ir a su cueva. A dormir, a dormir. Va a dormir, miau, miau. Y ya. Se va a levantar. No, ya lo hizo. Sí. Ya se va a dormir. A ver.